Porque su influencia en nuestro planeta y en todo el sistema solar lo convierte en un pilar fundamental para el desarrollo de la vida en la Tierra, este 2019, el programa Explora de CONICIT celebra el Año del Sol. ¿Sabías que de las más de 300.000 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia, el Sol es la más cercana a nosotros? Y gracias a él, tenemos agua líquida y alimentos. Pero esta estrella no solo influye en todo el sistema solar. También afecta de múltiples formas a nosotros las personas y a todo el ecosistema. Por ejemplo, en nuestro ritmo circadiano, estado de ánimo y salud de nuestra piel, también en plantas permitiendo la fotosíntesis y nos provee gran cantidad de energía renovable capaz de generar electricidad en armonía con el medio ambiente. En el Año del Sol, prepárate, porque tendremos el privilegio de observar desde nuestro país un eclipse de sol, un fenómeno que podrá ser disfrutado el 2 de julio por todos y todas. Así que toma las precauciones, mira tu cielo y disfruta.